¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Preparados? Y la última prueba de salvación comienza en 3, 2, 1... ¡A jugar! Pedro, Iván, Miguel se enfrentan en esta última prueba de salvación. Deben colocar las 5 fichas arriba de estos balancines. Equilibrio y paciencia. Pedro deposita su primera pieza, va por la segunda. Impresionante cómo lo ha hecho hasta el minuto. Pierde el equilibrio y debe volver a comenzar Pedro. Mientras tanto, Iván coloca su tercera pieza y también caen. Miguel, en estos momentos, está llevando la ventaja. Vamos a ver si lo logra. Miguel va por su última pieza y cae toda la estructura. De Iván le queda solo una última pieza. caen todas las piezas de Iván. Pedro ya tiene 4, recoge la última que está en el piso y cae todo una vez más. Los tres jugadores resetean. Miguel coloca su primera pieza, rápidamente coloca la segunda. Iván, por la segunda, caen las piezas de Miguel. La cuarta para Pedro. Pedro coloca la quinta. 3, 2, 1, 0. Pedro, no alcanzaste, estuviste muy, pero muy cerca. Pedro va por su cuarta pieza. Última pieza para Pedro. 3, 2, 1, 0. Felicitaciones, Pedro. Merecido triunfo. Obtienen la última salvación de gran hermano. Cansado el pie. Aquí, amigo, también el piso. A una. A una. Muchas gracias por esta prueba, cabrón. Ivancito. La máquina de los peces de salvación, weón. Bueno, Pedro, felicitaciones para ti. Merecido triunfo. Sí, gracias. ¿Cómo te sientes? Además, la última de gran hermano. Sí, gané esta que me faltaba. Que, bueno, igual tenía muchas ganas de competir en la última competencia que se iba a realizar. Y además, es diferente a las otras competencias. Es distinta, sí. Es como todo lo que a mí me falta más encima. Entonces, estuvo bueno ahí de poder competir más encima contra el Iván, que ha demostrado que es el mejor en este tipo de pruebas también. Y, bueno, Miguelito, también siempre un hueso duro de roer. Bueno, chicos, me despido. Obtienen la salvación, Pedro. Felicidades nuevamente. Que les vaya muy bien y disfruten el tiempo que les queda en la casa. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos entonces al ganador de esta prueba, Pedro. Es la única prueba que le faltaba ganar. Incluso, con una lesión, decidió competir y ganó. Una vez más ganó un competidor muy, pero muy fuerte. Sale de la placa y vamos a actualizar esta placa. Aprovecho también de mandarle un beso gigante a Emi, que estuvo a cargo de las competencias toda esta temporada. Y lo hizo realmente espectacular, mi querida compañera. Bueno, actualizamos la placa. Así queda. Sale Pedro. Y esta es la placa Betano, porque Betano nos presenta a los nominados de la semana. Y permanece Carlin, Yujuy, Miguel e Iván. Iván, por decisión de tus compañeros, en esta placa, tú, sí estás. Miguel, ¿crees que estás en esta placa? Sí, y esta es la tercera. No estás equivocado. Porque sí estás equivocado. ¡Pero el puto! ¡Pero el puto! Uno de ustedes está en placa. Yo. Y el otro no. Quien queda en esta última placa de la competencia es... Pedro. Pedro, no me dejes, Miguel, me dejes. Me votó. Me votó. Me votó. Perdóname, Pedro. No te preocupes. Imagínate, se va y me deja sola. No, se doy. Eso, ¿quieres dejarme sin marido para que me coma Miguel? No, no, no. Te juro que no me dejes. Me votó. Me votó. Felipe, ya está en la última. Estamos diciendo los votos. Es la última placa. Que la verdad es y te caga. ¿Qué? No, no, del Miguel, güey. ¿Y yo te deporté? ¿A mí? Sí. ¿Y me dijiste para que se anulara de nuevo? No. Te encanta jugar con su mente, güey. Me salvé de una placa por tu pulpo. Una vez que tú me preguntaste si yo había hecho la fulminante, sí, pero no te podía decir porque si no se iba a anular. Ah. Eso era. Quería la carlina ahí donde estaba. Está re dispensada. Lo hice el día que se fue el pato. ¿Sí? Estaba enojada. Y obviamente iba a salvar a mi amigo. Si me hubiese sido líder. Yo también te iba a salvar a ti, sí. Pero, ¿viste? Por eso también pasan las cosas. Estás libre esta placa. Entonces, me daba lo mismo si ganaba o no ganaba porque igual le iba a salvar. Uy, a mí si me hubiese hecho más difícil que la... Lo que me parece que no salvarte era prácticamente mandarte para la casa. Y menos mal, no me arrepiento porque ninguno de ustedes hizo. Y viste, ya no hay más votos. Entonces, nadie lo hubiera ocupado. No me arrepiento. Y no le quedó. Y la hubieran salvado. Y la hubieran salvado. Y no sé, no le creo mucho. Se echó pedoro que se estaba llorando ahí. Te hubiese salvado la cara, era obvio. Yo creo que te hubiese salvado, tío. Yo dije, no, yo de verdad no me hubiese enojado. Ah, pero yo creo que te hubiese salvado, tío. De verdad, amigo. ¿Eh? Totalmente. Es que creo que son distintos objetivos, ¿pocachai? Sí. Él siempre me ha dicho que vas a ganar. Y dos, hay una complicidad de ustedes desde el inicio. Eso. De los no famosos, ¿cachai? No, y él a la lealtad. O sea, entramos juntos, ¿cachai? Eso. Entonces, como para mí... Sí, brilla esa hueá en tu caso, güey. A mí eso siempre estuvo como muy presente. Así que gracias, Michelle, por hacerle fulminante. Le hiciste la vida más fácil. Me iba más rabia, güey. Pero yo sé que iba a tener ese pensamiento infantil de decir, perdió contra la Garlin, entonces se va contra la Garlin, ¿cachai? De hecho, se lo dije. Como muy vengativa, güey, en común. Ya está. Por eso voté por ella. Creo yo que si ya no me salgo mañana, ponte tu otra. Ella se va. No, la van a dejar para que tú te vayas. No sé. No sé, yo estoy pidiendo ahí para todos los lados. Y después, ¿qué hizo con Yuhui? Menos. Hola, gente. Perdón a toda la fanática de Yuhui. Pero bueno, ya di mis motivos. No le creo mucho porque se hace la víctima. Porque ella sabe que yo le hice lo fulminante. Ajá. Felipe le dijo. Y ella podría haberme mandado a mí. Ay, que no montan a esta mujer. Podría haber mandado a Pedro cuando Yuhui, ¿cachai? Es que no tira. Es que no quiere mandarte a tipo. Ay, pero Pedro no. Para que tú no tienes flaca. Mentió, fue traicionera, hizo trampa, fue mala compañera. O sea, tiene todo. La gente debería, gente, por favor, conciencia. Tuvo un mes afuera. Si fuese así, tal vez sí. Por eso digo, si me salvo, bacán. Si no, no importa. Suena, ¿cómo? Déjame. Bueno, igual, Michelle, ya estamos súper avanzados. Sí, pero ella tuvo la posibilidad de haber sido buena persona conmigo cuando entró y decirme cosas verdaderas. Y prefirió no dañarme mentalmente, pero desestabilizarme mentalmente con mentiras. Felipe, ¿me votaste? Había comido. ¿Me votaste? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me votaste? Sí. ¿De nuevo? Sí. ¿Pero cuál es el sentido? Todavía no entiendo, Felipe. Entra ya, me vota. Ah, porque ella hizo la fulminante y sale, te voté. ¡Tú me preguntaste! ¿Y caíste de nuevo? Sí. ¡Me lo como tan... ¡Y me decía! ¡Nunca caería dos veces! Menos mal, le dije a Diana ahí de nuevo. Él me dijo que voto de nuevo, por cierto. Menos mal. Sí, no puedo decir la mentira. Aparte, estaba enojado. ¿Por qué? Porque me dio rabia que haya hecho eso. ¿Y ahí va y me revela el voto? Porque estaba enojado. No pensé en la hueá. Le mentí en la cara de Pedro. Pedro me preguntó cuatro veces. Sí, pero yo también te dije, ¿histe la fulminante y viste? Sí, claro, voy a andar revelando antes de la placa. ¿Y yo sabéis que de verdad pensé que fue el Iván? Porque yo vi que entró a la confesión y que yo fui el Iván. Sale el pato, llora, llora, llora y después se paga y eso sí. ¿Sí, yo vi que me viste? No, pues la hizo la Michelle. Dije, no creo que sea tan pendeja de ser la fulminante, po' güey. No creo. ¿Qué culpa tiene la Carla y que el pato se haya ido? Toma a tu la ida.